Amén. 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 Com toda a alegria de meu coração, hoje eu estou aqui. llevando en mis pies una gran rosa de luz construida por las oraciones de todos mis hijos y por el cariño de todas sus almas he venido con este símbolo queridos hijos de la rosa a mis pies para que sepan que es posible establecer la paz y que la fuente de la paz de Dios no tiene límites ni fronteras en este universo aún más esta paz se amplía en las naciones del mundo y los continentes cuando los corazones invocan la paz de corazón eso permite traer hacia la tierra eso permite traer a la tierra las incansables leyes de la gracia y de la misericordia de Dios esta paz que es bendita y pura esta paz que es bendita y pura que proviene del corazón del Padre Celestial que proviene del corazón del Padre Celestial es la que permite redimir a los corazones es la que permite redimir los corazones y retirar de los abismos a las almas que están perdidas y de retirar de los abismos a las almas que están perdidas hoy el ofrecimiento de sus oraciones y hoy el ofrecimiento de sus oraciones ha permitido queridos hijos permitió queridos hijos que por intermédio de mi imaculado corazón que por intermédio de mi imaculado corazón la paz llegara a grandes regiones del mundo a paz llegase a grandes regiões del mundo en donde millones de almas la necesitan donde millones de almas la necesitan para poder sobrevivir en estos tiempos para poderem sobreviver en estos tiempos los invito queridos hijos convido a los queridos hijos que sigan construyendo que sigan construyendo desde sus almas y corazones de sus almas y corazones esta gran cadena de luz esta gran cadena de luz por medio del poder y de la fuerza de la oración es eso que evitará muchas cosas en el mundo y que muchos peligros se corran la oración del corazón queridos hijos mueve el universo de Dios y especialmente su eterno corazón el Padre se conmueve siente el amor de sus hijos escucha sus corazones y derrama su gracia y su misericordia sobre el mundo para que más almas sean beneficiadas por el establecimiento de esta divina paz hoy vengo aquí también queridos hijos para mostrarles más intenciones de mi corazón que en verdad son voluntades del Padre que Él expresa a través de mi espíritu para que yo las transmita a todos ustedes para que yo las transmita a todos ustedes ¿Quieren escuchar mi pedido? ¿Quieren escuchar mi pedido? deseo en el mes de diciembre queridos hijos volver a la Argentina deseo en el mes de diciembre queridos hijos volver a la Argentina esta vez esta vez como mis hijos preparan el camino como mis hijos preparan el camino para que yo pueda estar allí para que yo pueda estar allí descender descender y estar entre mis hijos y estar entre mis hijos que más me necesitan que más necesitan de mí hoy quiero decirles a queridos hijos la propuesta que hoy les trae mi corazón la propuesta que hoy les trae mi corazón que quisiera estar en Mar del Plata que quisiera estar en Mar del Plata en la ciudad de Bahía Blanca y en la ciudad de Bahía Blanca junto a mi hijo y a San José junto a mi hijo y a San José ¿Para qué? ¿Para qué? en la sagrada triangulación de nuestros sagrados corazones en la sagrada triangulación de nuestros sagrados corazones se pueden evitar muchas cosas y los corazones así como ustedes puedan crecer en la fe en el amor y en la confianza en el plan del Creador y eso permitirá que las almas sean conducidas por el camino de la fe de la redención y de la luz de la redención y de la luz y no sean apartadas y no sean afastadas de los caminos de Cristo nuestro Señor esta propuesta que hoy les traigo esta propuesta que hoy les traigo en verdad para sus corazones en verdad para sus corazones será un gran misterio será un gran misterio que su madre celeste que su madre celeste San José y Jesús que su madre celeste San José y Jesús revelarán revelarán cuando ellos estén allí presentes cuando ellos estiverem allí presentes para llevar adelante para llevar adelante esta sagrada misión que Dios nos encomendó esta sagrada misión que Dios nos encomendó necesito estar en esas dos ciudades necesito estar en estas dos ciudades junto a mi hijo y a San José para poder cumplir el designio de Dios para poder cumplir el designio de Dios para poder manifestar su voluntad para poder manifestar su voluntad y para que todas las almas que allí se congregarán de alguna forma también se puedan unir a la divina voluntad de Dios que ayudará a esa nación como a las naciones del mundo que ayudará a esa nación y a otras naciones del mundo como nunca antes queridos hijos como nunca antes queridos hijos su madre celeste su madre celeste ansiado ansiado volver a la Argentina voltar a Argentina porque el cono sur porque el cono sur debe estar protegido y amparado debe estar protegido y amparado por mucho tiempo más por mucho tiempo más a través de nuestros sagrados corazones a través de nuestros sagrados corazones por eso en esta noche los invito por esto con toda la amorosidad de mi corazón de madre con toda la amorosidad de mi corazón de madre a que preparen el camino de nuestros sagrados corazones que preparen para que pronto podamos estar en Argentina durante el mes de diciembre durante el mes de dezembro quisiera decirles a mis hijos que estoy con cada uno de ellos en este momento compartiendo su dolor y su angustia dissolviendo a través de mi luz y de mi gracia todo lo que esta nación está enfrentando en este tiempo pero la fortaleza de sus corazones y de sus oraciones abrirán las puertas para la misericordia de Dios abrirán las puertas para la misericordia de Dios y Dios podrá estar presente por intermedio de nuestros corazones llevando su plan de paz en el mundo no solo en la Argentina sino también en todo el cono sur como hemos venido peregrinando queridos hijos en estos últimos meses por Chile y Argentina los Sagrados Corazones en este ciclo de fin de tiempo vienen a fortalecer el espíritu de las naciones para que las almas estén protegidas y sepan dónde colocar sus pies en estos momentos críticos en donde es urgente y necesario tener discernimiento y sabiduría para dar los pasos seguros para dar los pasos seguros por el camino de la luz por el camino de la verdad y sobre todo por el camino de la transparencia los invito queridos hijos a acoger este mi llamado así como han acogido en sus corazones todas mis súplicas e intenciones de forma recíproca de forma recíproca su madre celeste y universal hoy también acogerá sus intenciones y pedidos elevándolos al Padre Celestial para que Él derrame su gracia sobre ellos y sus vidas participen de la misericordia de Dios y de los verdaderos milagros que nuestro Padre que está en los cielos puede realizar en sus corazones y en todas sus familias agradeceré queridos hijos que como siempre han hecho acojan este mi llamado porque es importante porque es importante en verdad les digo es importante es importante muchas cosas inexplicables acontecerán en esta tierra de ahora en adelante y yo les vengo a enseñar hijos míos como lidiar con estas situaciones entregando al Padre en oración cada acontecimiento de este mundo vengo a enseñar a serem protetores del Espíritu del Espíritu de la Fé y del Plano de Dios para que saiban de esta forma para que sepan de esta forma estarem siempre atentos siempre estar atentos para que la voluntad del Padre sea la única que se establezca en esta tierra hoy hijos míos con mi corazón diante de sus ojos venho a abrir los ojos de sus corazones para que se unan a mí en oración por este planeta aunque no compreendan gran parte de mis pedidos yo vengo a pedirles a que se unan a mis intenciones porque yo también estuve en un corazón humano y muchas veces no comprendí la voluntad de Dios pero cumplí con ella porque sabía tenía fé de que este era el único camino a seguir cuando estiverem al mi lado podrán comprender todas las cosas y ver el diseño completo de Dios en sus vidas mientras tanto hijos míos deben apenas caminar en la fe seguir mis pasos de peregrina para que este planeta no se perca que su humanidad no se confunda sino que siempre haya corazones despiertos para establecer la paz el amor y la fe hoy hijos míos los invito a ser partícipes de un propósito superior ya aprendieron a amar mi Imaculado Coração ya aprendieron a amar mi Imaculado Coração ya me abriron las portas de sus casas y de sus vidas ya me abriron las puertas de sus casas y de sus vidas ahora necesito de ustedes algo mayor porque para una misión planetaria yo los convoqué son muy pocos los que escuchan mi llamado y se dispone verdaderamente a seguir mi voz por eso por eso ante corazones simples espíritus puros que aman al mi Imaculado Coração les peço oraciones por este planeta les pido oraciones por este planeta por América para que la paz se establezca en todos los corazones para que la paz se establezca en todos los corazones y mis hijos despiertan y no se dejen enganar y no se dejen engañar las necesidades de este mundo son muchas así como las necesidades de sus corazones yo los conozco y los escucho sé que vinieron aquí no solo para servir sino también para encontrar la paz que yo les traigo y esta paz yo les doy para que la multipliquen para que la multipliquen que ella se expanda além de sus casas que ella se expanda más allá de sus casas de sus familias de sus familias y que a través de sus oraciones filhos meus me acompañen por este mundo me acompañen por este mundo tan necesitado de fé tan necesitado de fé tan necesitado de la unión con Dios tan necesitado de la unión con Dios de esta forma quiero les ensinar de esta forma les quiero enseñar que a vontade do Pai é ampla que la voluntad del Padre es amplia y cuando sus corazones se unen al corazón de Dios y cuando sus corazones se unen al corazón de Dios en nombre de toda la humanidad en nombre de toda la humanidad pueden establecer su propósito en este mundo pueden establecer su propósito en este mundo y Él triunfará y Él triunfará por eso hijos amados por eso hijos amados aunque no compreendan y desconheçan los acontecimientos de la tierra aunque no comprendan y desconozcan los acontecimientos de la tierra cuando estén diante de algo desconhecido cuando estén delante de algo desconhecido apenas oren solo oren entreguen sus corazones a Dios en nombre del planeta y permitan que su propósito se establezca porque eso es lo que más necesito hoy sigan mi llamado sigan mis pasos de peregrina porque mis pies aún deben llegar a muchos lugares de este mundo porque la humanidad lo necesita los reinos de la naturaleza lo necesitan y este planeta hijos míos aún necesita de mi presencia hasta que sus corazones maduren y por sí mismos aprendan a escuchar la voz de Dios y segui-lo con la intuición del corazón con la verdad de sus almas con la verdad de sus almas sobre el cono sur para establecer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres deseo que todos mis hijos acompañen a su madre celestial en este simple pero importante pedido por medio de las peregrinaciones por la paz yo vengo a enseñarles queridos hijos a atravesar los tiempos y apartarse del dolor y del sufrimiento y se afastar de la dolor y del sufrimiento porque a través de ustedes yo puedo traer la gracia de Dios y la misericordia es así que en esta noche una nueva gracia vengo a depositar en sus corazones especialmente en aquellos hijos que hoy se consagrarán a mí que harán votos de oración perpétua hasta el fin de sus días quisiera que los pies de este escenario se coloquen los que hoy se consagrarán a mi corazón inmaculado se coloquen a aquellos que se consagraron hoy a mi corazón inmaculado y de esa forma no solo consagraré a esos hijos no solamente consagraré a estos hijos sino también a todos ustedes los volveré a reconsagrar en mi corazón sabiendo que es necesario ampliar la confianza en Dios y renovar los votos del corazón y renovar los votos del corazón en unión a mi corazón maternal coloquense en los pies de este escenario para que yo los pueda bendecir deseo que tragan agua para bendecir desejo que tragan agua para ser abençoada a los hijos que hoy consagraré de oraciones y de servicio para con sus semejantes para con sus semelhantes este es el voto que hoy harán conmigo sabiendo que es necesario en todo este planeta la expresión del amor de Dios por medio de los corazones orantes y de las almas servidoras que están unidas a Cristo hoy con la autoridad de mi amado hijo y del Padre Celestial venho a establecer esta consagración confiando en las virtudes y los potenciales de sus corazones y almas y así como en la Sagrada Gruta de Masabiel en Lourdes hoy su Madre Celeste bendice esta agua para que ella multiplique mis gracias más allá de sus corazones y vidas más allá de las naciones y de todos los continentes y de todos los continentes que el planeta por medio de esta bendición por medio de esta bención sea abrazado en el amor de Dios y en la gracia de Jesucristo y en la gracia de Jesucristo Amén 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 Mientras son bendecidos queridos hijos por esta agua bendita por esta agua abençoada hoy quiero escuchar el himno de su consagración como hijos de María invito a todos invito a todos a ponerse de pie convido a todos que se coloquen de pie para que también canten en la renovación de sus votos y de toda y de toda yo les agradezco queridos hijos yo les agradezco queridos hijos por haber llegado aquí por terem llegado aquí en peregrinación en peregrinación de paz elevó y levo me escuchando sus voces y levo me escuchar y levo a todos